Para leoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Quisiera comenzar primeramente con los eluditos, ya que para mi son muy importantes. Y comienzo contigo, mi querida Aymazandual. Quiero darte las gracias por siempre comentar con un lindo mensaje todos mis videos. Eso me pone muy contento. Les mando muchos abrazos a ti y a mis queridos amigos Max y Príncipe. También a ustedes, mis leoncitas, Gaby y Aymé. Les mando muchos, muchos besitos. Y espero se encuentren muy bien. Les mando saluditos y abrazos. A ti, David Martínez, te deseo que Dios te sorprenda con enormes bendiciones. Y que te llenen esas bendiciones de mucha, mucha alegría. Para ti, mi querido Osvaldo Daniel, te mando grandes y buenos deseos. Cargados de besitos y saluditos. Y por último, a mi leoncita de corazón, Máfrica Amargo. Pese a mucho éxito en todo lo que hagas. Pues eres una niña maravillosa y te lo mereces. Y ahora sí, mis queridos leoncitos, comenzamos con la receta. En esta ocasión vamos a cocinar una deliciosa pizza para toda la familia. Los ingredientes son... Harina de trigo integral. 4 huevos. 1 pimiento. 4 jitomates. 2 zanahorias. 1 queso manchego. 250 gramos de carne molida. Queso bajo en grasa. Unas piezas de pollo. Y... Queso filadelfia. Ahora sí, a cocinar, leoncitos. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos nuestras manitas. Este paso es muy importante, así que nos lavaremos perfectamente bien con agua y con jabón. Paso 2. Hacer la salsa para perritos. Lavaremos con agua todas nuestras verduritas, para después ir agregando una por una a un bowl, para rociarle unas gotitas de bactericida. Pondremos en una olla agua purificada para ponerle a hervir, mientras esperamos los 15 minutitos con el bactericida. Ya pasado el tiempo, le quitaremos todo el agua para que estén secas nuestras verduritas. Miren qué bellas y deliciosas se ven, leoncitos. Tomaremos nuestras 2 zanahorias y las pelaremos para después cortarlas en pedazos medianos. Te tienen que quedar más o menos así. Después tomarás tus jitomates y los cortarás en cruz, así como yo. Eso te facilitará que al momento de pelarlos, salga la cáscara más fácilmente. Después tomarás tu pollito y le quitarás toda la piel y la grasa. Te tiene que quedar tu pollito bien encuradito. Ya que todo está hirviendo, agregarás el pollo y tus zanahorias con mucho cuidadito para que no te quemes. Y después de unos 15 minutitos, tu caldito de pollo y tus zanahorias estarán listas. Las separarás en un bol con tantito caldo de pollo y las llevarás a la licuadora para batirlas perfectamente bien. Ya que esté lista, la pondrás en un sartén a fuego bajo para que se espese. Recuerda revisarlo y moverle cada cierto tiempo. Y ya que esté en este punto, lo retirarás y lo pondrás en un recipiente aparte. Este puré de zanahoria se ve delicioso. Paso 3. Hacer la salsa para humanos. Cuando esté hirviendo tu agua, agregarás tus jitomates por 5 minutitos. Los sacarás y los dejarás empear para después pelarlos. Aquí estaban un poco calgentes y ya mi mami se andaba quemando. Después los agregaremos a la licuadora y los moleremos de poco en poco. No tienen que estar muy machacados, así que solo muélenlos por un momento. En un sartén pondremos una barrita de mantequilla y ajo picado. Y ya que estén hirviendo, agregaremos nuestro jitomate. La llamita de la estufa tiene que estar baja para que espese poco a poco. Mientras, pondrás tu horno a precalentar a 250 grados. Le agregarás a tu salsa de tomate, sal, albahaca, orégano y parejil. Y le revolverás todo muy, muy bien. Paso 4. Hacer la masa para pizza. Tomarás un bowl donde agregarás 4 tazas de harina de trigo integral. Esta harina es de fácil digestión para tu peludito y no le hará daño, ya que contiene fibra, así que es recomendable para nosotros. Agregarás también algunas especies, las cuales son albahaca, perejil y orégano. De igual manera, estas no son dañinas, siempre y cuando sean en pequeñas cantidades. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Agregarás una pizca de cada una de ellas para darle ese sabor exquisito a tu masa y revolverás todo muy, muy bien. Después agregarás a tu masa tus 4 huevitos y volverás a revolver todo de nuevo. Te aconsejo que lo hagas con tus manitas, ya que así se te facilitará este proceso. Disfrútalo, es muy divertido. Le pondrás el caldito de pollo que hicimos junto con nuestras andahores para que vaya tomando forma en la masa. Tienes que irle viendo cuánto caldito hay que echarle. Y ya que tu masa esté lista, la esparcirás en tu mesa previamente aseada con un rodillo. La masa tiene que quedar lo más delgada posible, ya que la harina de trigo es bastante pesada. Y mientras más delgada sea tu masa, te saldrá más sabrosa. Tomarás tu molde o tu sartén y la cortarás de tal manera que quede al ras de tu utensilio. Esparcirás un poquito de aceite para que no se te pegue y ¡listo! Paso 5. Decorarla. Esta opción es para tu peludito. Esparcirás el puré de zanahoria, el cual hicimos previamente en toda tu masa. Tu pizza tiene que estar toda cubierta. Cortarás tus pimientos morones quitándoles absolutamente todas las semillas y les pondrás el quesito bajo en grasa en tu pizza. Después hay pimiento y finalizas con la carne molida. Y así es como te quedará esta deliciosa pizza para tu hermoso y bello peludito. Ahora es momento de meterla por 45 minutos a tu horno. Si no tienes horno, no te preocupes. Puedes hacerla en un sartén con tapa. Pero con tu lumbre, lo más bajita posible. Se tardará un poco más y tendrás que revisarla cada cierto tiempo. Pero te quedará exquisita. Así que esperaremos el tiempo determinado y ¡listo! Mira nomás que sabrosa se ve. Ya me la quiero comer toda. Pero pues hay que esperar a que se enfrí tantito. Porque luego me ando quemando por impaciente. Para la pizza de humanitos necesitaremos primeramente engrasar nuestro molde. Les aconsejamos que la masa la harán lo más delgada posible. Ya que para el gusto de mi mami y de mi tía, pudo haber estado más deliciosa si le hubieran hecho mucho más finita. Así que esparzan su masa en la mesa con un rodillo hasta que quede muy pero muy delgada. Nosotros quisimos intentarle haciendo la orilla rellena de queso. Por eso es que les aconsejamos que les tiren mucho leoncitos. Después la pondremos en nuestro molde engrasado y empezaremos con el relleno de la orilla. Si lo quieres ponerle, puedes aventarte este paso sin ningún problema. Bueno, pondremos el queso manchego cortado en rectángulos en toda la orilla. Y con la misma masa lo taparemos. Cortándole todo el exceso de la masa sobrante. Para después agregar la salsa de tomate en toda la pizza. Olía muy sabroso. Yo quería tantita de esa, pero no me dejaron. Me dijeron que yo ya tenía la mía. Así que tuve que esperar y no más mirar a qué terminara. Le pusieron a la mitad de la pizza queso crema filadelfia, queso manchego y queso bajo en grasa. Que sobra tantito de mi pizza. Agregamos tantitos pimientos. Pero ustedes pueden hacerla del ingrediente que más les guste. Puede ser hawaiana, mexicana, de pepperoni o italiana. Se las dejo a su lección leoncitos. Y después le pondrán un poco de mantequilla en toda la pizza. Eso le dará un toque bárbaro. Después la meteremos al horno o al sartén y esperaremos el mismo que empuje con la otra. Les aseguro que les va a encantar. Así que vamos a esperar a que esto salga, leoncitos. Paso 6. El de la degustación. No hombre, este es mi paso favorito del día. Uy, uy, uy. Qué rico huele. A ver, le voy a dar un pequeño lengüetazo. Ahora una mordidita. Ay, qué caray, qué delicioso está esto. No hombre, me siento extasiado con tan rica pizza. Está bárbaro, bárbaro, bárbaro. No, 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 no. Me la voy a acabar todita, mami. No hombre, está de re chupete. Bomba, mami. No puedo con esta pizza, mami. Ya me la acabé todita. Es que eso está re bueno, leoncitos. No, 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 no. Le voy a dar cinco huellitas de cinco huellitas. Me da otro pedacito, mami. Pero deja ahora mi acuesto para disfrutarlo un poquito más. Pues, ¿qué te digo, mami? Les quedó estupenda. La mejor pizza que he probado. Me encantó. No me quiero ir, leoncitos, sin antes mandar otros saluditos. Y uno de ellos es para ti, bella Michelle. Mandándote unos besos acompañados de mucho, mucho amor. También a mi querida leoncita Yremar, que siempre me manda lindos mensajes. Y a su hermanito Brandon, les deseo mucho éxito en todo lo que hagan. Para ti, mi preciosa Brenda, te mando abrazos con todo mi cariño y amor. Te quiero mucho, leoncita. A ti, querida Abigail, te lleno de todo mi afecto, agradeciéndote por formar parte de esta gran familia. Y finalizo contigo, Polo Mesa, dándote mi amistad y mi corazón reflejado en muchos abrazos. Y ahora sí, terminamos con este video, leoncitos. No se olviden de compartir y darle like si les gustó esta receta. Los amo mucho. ¡Adiós, leoncitos!